trabajamos junto con el nombre de los casinos, compraba muchos gallos, andaba con él y iba a San Cristóbal de Las Casas, iba para San Pedro, Macorí, y eso no lo iba en Dominicana, y íbamos muy amarillos, y le comíamos juntos todos los días, y cuando viene me regaló una guayabera, y una tijera que todavía la mantengo, y hace muchísimos años. Una gran persona, un tipo muy agradable. Sí, el andaluz, horrible genera. No se ven por primera vez, pero es como si se conocieran. Yo vivo en Jerez, a 27 kilómetros de Rota. Bastante cerca. Muy cerca. Y lo conoces personalmente, claro. Debe tener sus cerca de 90. Sí, 90. Yo creo que 90 no llega. No llega. No llega. Yo creo que 86, debe ser de 86. Por ahí, por ahí debe ser. 86 es como el que me enseñó mi filla, 86. Ah, 86. Joaquín Sánchez. Sí, claro. Yo lo voy a ver ahora que regrese. Era muy cómodo. Me dice, le mando un recuerdo y un abrazo mirando de Don Merto, que trabajó el cubano, que trabajó con Ramón Elías cuando usted estaba allí. Ah, por Ramón Elías trabajó usted. Con Ramón Elías trabajé yo. Ah, mire. Sí, yo trabajé con César Jiménez. Ya, ya, ya. Yo no llego, estamos llego, ya. Sí, sí, sí. Después tú con México. Con México, con México, con México, con México. Sí, sí, sí. Hace años que me voy. Bueno, Don Merto, una pregunta. Yo vengo a conversar y a charlar con usted porque usted tiene una experiencia bárbara aquí en Cuba. Sí, sí. Y hemos reconocido a nivel internacional. Sí, sí. Entonces, ¿desde qué año usted quería gallos? Bueno, yo crío gallos, puede ser que haya sido mucho antes del año 60. Ah, antes del 60. Yo crío con veintipico de gallos, yo he crío a la gallería yo con una responsabilidad tremenda. O sea, al señor José María Cruz ha callado un español que fue el dueño de los mejores españoles de vida. Ya. Y traía gallos del Aine. Ya. Antiguamente, eso fue mucho más atrás. Del Aine y de Lomé. ¿Y de dónde? De esos gallos y de yo. Ya. Los traía gallos. Y diga una cosa. En los años 60, 70, ¿cuál fue el gallo que vino aquí? El español. Bueno, sí. Pelearon mucho antes. Antes. Ya. Es posible que antes. Ya. Antes del 64. Después vino la suspensión y los gallos se fueron exterminando. Ya. Tuve una cosa aquí difícil. Y entonces, pues, los gallos prácticamente nunca se erradicaron. Siempre se hicieron las vallas, los cruces en cada provincia. Incluso estaban acreditados para poder plequear, porque era el arqueaje cuandestino. Sí. Y de ahí empecé a salir la República Dominicana, precisamente, con el Moomelía, que yo buscaba el Moomelía, que yo buscaba el Moomelía, empecé a traer huevos para acá y ha reforzado un poco de creencia, que fue su verdad. Claro. Yo fui a México, al norte de México, y se pelaba con cuartos redondos y con otras armas muy distintas. Y ahí yo cogí una experiencia tremenda y traje gallos de ese tipo de especies para acá. Se ligan. O sea, que usted ha ido mezclando entre líneas. Sí, claro. ¿Y el Trifino, diga usted? El Trifino no tiene el Andito Escamilla, la chivita. De medio, pero es muy amigo mío, también un gran criador. Fue el que hizo el Trifino porque puso divinieto, ese es el Trifino. Divinieto ya lo va haciendo. O sea, ese gallo, ese gallo, ¿qué tiene? ¿Por qué se le llamó Trifino? Se le llama divinieto y se le llama Trifino porque de cuatro partes de gallo, cuatro sangres buenas que hay. Sí. No lo sé, la tiene. Él pudo hacer tres reunidas ahí mismo. Ya le puso los Trifinos. Ese es el Trifino. Se le llama Trifino. Se le llama Trifino. Porque hacen arte marcial, hacen sus cosas. Y por eso nosotros los preferimos tanto. Porque son muy potentes, más fáciles de criar, son gallos buenos de reproducir. Pasamos, pasamos. Y yo tengo aquí, yo tengo aquí un gallo madre, que no está aquí en estos momentos, que hizo dos pelelos y es para las gallinas, que tiene el 75% de los gallos, usted me pregunta, si, ese gallo reproduce granos con cristaliza y pavo, pero es una grasa absoluta, con la gallina fina, no quiero más. Ahora eché uno porque le puse la gallina misma, y me salió un pulso y lo voy a enseñar a la grasa, con los vómitos negros muriéndose, no podía más. Y el hilo por todos lados, yo que va, yo no pierdo, yo no pierdo y no pierdo, y no perdió. Cuando lo piso perder. Se casta, mucha casta. Exacto. Mucha figura. Hay otro que le puse, una gallina dominicana, al mismo vallo que todavía vive, y la gallina, yo la quería como buena, me dio un pollo regular, cuando lo picaba, echaba atrás. Se le iba a poner yo machata, hizo seis peleas, le pinchaba un pollo, y echaba más para dentro. Gran Berto, el de Tapaste, el respetado en Q, y Lalo. ¿Quieres, venga? Vale.